Le fallé. Y todo es mi culpa. No, no es tu culpa. ¿Entonces de quién? De tu padre. Ya es muy viejo y muy desconfiado. Su mente ya es endeble y sus ojos no le dejan ver que sin importar cuántas crestas arroje al suelo, un día este será tu reino. El de Durin IV, no de tu hermano. Ni de ningún otro señor enano. El tuyo y mío. Y seremos gobernantes de esta montaña y de todas las demás antes de entregar el hacha. Ese Mithril nos pertenece a ti y a mí. Y juntos algún día lo vamos a extraer. Sé y en la... Seguir. Seguir.